Hola. Este video le brinda una breve descripción general del complemento WordPress validador de código de serie. Con el validador de códigos de serie puede crear y administrar números de serie o códigos. Sus usuarios también pueden consultar estos números de serie en su sitio web. No importa si el código está adjunto a un paquete o a un dispositivo. También puede importar sus propios números de serie. Opcionalmente, también es posible generar números de serie con la venta de productos. También puede usar el complemento para vender boletos de admisión y validarlos con el escáner de boletos en la entrada. En el área superior encontramos información sobre la versión del complemento y también el código corto que se puede integrar en una página de WordPress. Esto insertará un formulario que sus usuarios pueden usar para verificar los números de serie. El primer botón Información de soporte le brinda la dirección de correo electrónico de soporte y cierta información que debe incluir en el caso de soporte para que podamos ayudarlo mejor. El botón Escáner de boletos abre el escáner de boletos con el que puede validar los boletos que se han vendido. El botón Opciones nos lleva a las muchas configuraciones para el validador de código de serie. Puede usar la configuración para adaptar el validador de código de serie a sus necesidades, como los mensajes de estado para verificar el número de serie. Si puede verificar el número de serie más de una vez o no. Si el usuario puede registrarse en un número de serie. Si debe haber una redirección a otro sitio web si el número de serie se ha verificado correctamente. Para quizás vincular a otra página oculta o algo así. Luego, si desea notificar a otros servidores web cuando se haya realizado una verificación. Si desea habilitar la venta opcional de números de serie. También puede especificar el formato de los números de serie. Y mucho más. También es posible restringir la venta de productos de Woocommerce para que la compra solo sea posible con un número de serie. También podemos determinar cómo debería verse el ticket y el PDF asociado, es decir, qué debería mostrarse. Los marcadores de posición que se pueden utilizar para el reenvío se enumeran a continuación. Estos se reemplazan en tiempo de ejecución. Con el botón atrás volvemos al salpicadero. El área superior le muestra las listas de números de serie. Así es como puede administrar sus números de serie en carpetas. Estas listas de códigos son necesarias si desea generar números de serie a partir de ventas de productos o boletos de venta. También se puede almacenar un formato en la propia lista, que se utiliza cuando se genera un número de serie durante la venta. En la zona inferior tenemos los números de serie y códigos. La lista se puede buscar y filtrar. También es posible exportar los números de serie. Con un clic en el símbolo abrimos la vista detallada del número de serie. Allí podemos encontrar información sobre el usuario y el producto Woocommerce, si lo hubiera. También puede hacer cambios aquí. Cada número de serie tiene una pantalla normal no delimitada y una pantalla delimitada. Para agregar más números de serie usamos la importación de números de serie. Él ofrece un generador opcional con el que puede generar números de serie. El formato se puede establecer arbitrariamente. Para protegerse al ingresar un número de serie, también se puede ingresar un número CVV. Al igual que con las tarjetas de crédito, este número funciona como un cheque adicional. Entonces puede poner el número de serie en el empaque o el dispositivo, y ocultar el número CVV en el empaque. Por supuesto, también puede importar directamente sus números de serie generados. Para hacer esto, ingrese los números de serie en el campo de texto en la segunda sección. Se utiliza una línea para cada número de serie. Los números de serie generados por el generador también se muestran allí, y aún puede ajustarlos. Si lo desea, también puede seleccionar aquí una lista que se asigna a los números de serie. Luego haga clic en el botón Almacenar códigos para almacenar los números de serie en el servidor. Para que sus usuarios puedan verificar los números de serie, aún debe ingresar el código abreviado en una página como texto. Ingrese el número de serie en el formulario y comience la prueba. El sistema informa si el código es válido. También es posible crear números de serie al vender un producto con Woocommerce. Para ello, debe seleccionar una lista en la vista de detalle del producto. Puede encontrar la opción en la sección Códigos de serie y boletos. El sistema genera automáticamente un número de serie y lo adjunta al producto adquirido. También puede determinar que el producto es un ticket y desea generar un número de ticket para él. Para hacer esto, debe proporcionar una lista. Los números generados. Se asignan a esta lista y se utiliza el formato de esta lista. Si ahora ha vendido un boleto, su cliente recibirá un enlace al boleto. Su cliente también puede descargar el ticket como archivo PDF. El PDF contiene un código QR que puede validar con el escáner de boletos en la entrada. El ticket contiene la información del producto y otros datos sobre el ticket, como la fecha y el sistema de pago. También puede controlar la información que se mostrará usando las opciones. El escáner de boletos se puede usar en su teléfono móvil, a través de una tableta y también a través de una computadora con una cámara web. Para un rápido control de admisión, puedes activar la opción de validar las entradas directamente con el escaneo. Espero que el validador de código de serie también pueda ayudarlo a ofrecer un valor agregado a sus clientes. ¡Gracias!